En particular sobre algunas familias que a nosotros nos llegaron puntualmente los pedidos y sabemos que no tuvieron respuesta, elevamos una nota, por eso con los datos, o sea, lo mismo que pasamos por WhatsApp durante la emergencia, pasamos ahora por escrito, nombre, apellido, dirección. Básicamente las situaciones son las que vimos todos, la cuestión de filtración de agua por falta de muro de contención, algunas filtración de agua o clastos o barros, y alguna situación de caída de árboles de los bosques comunales sobre los patios de los vecinos. Nada, como esto, y ojalá que no, puede terminar en alguna cuestión mayor, nada, ya directamente lo mandamos por notas y como pedidas y nos garantizamos de que se le responda al vecino. No, no, estás hablando como siempre de las zonas altas, lo que sería Matadero, una parte del CFE y lo que es Bellavista, que es donde creo que más, por lo menos a nosotros, más pedidos nos llegaron, más allá del arroyo, que bueno, eso se solucionó obviamente al vaciarse el cauce, la situación de borde del arroyo ya por Badén 1. De todas maneras, también creo que ayer al mediodía, no, no, ahí yo me pierdo, pero me parece que ayer al mediodía le damos un pedido respecto del enripiado de las calles, en realidad es algo que ya habíamos solicitado en su momento, enero o febrero de este año, antes de la temporada de lluvia. Bueno, nos enteramos por los medios, creo que fue a través de R43, de que hablaban de 80 cuadras enripiadas, así que, bueno, solicitamos que nos informe dónde están esas 80 cuadras, y bueno, el repaso y el relleno de todo lo que sería cola de zorro y costanera, que hemos tenido muchos reclamos de los vecinos de esa parte, incluso mantuvimos en su momento una reunión a ver qué se puede solucionar ahí. Salvo para el barrio de Buenos Aires, que tiene su privilegio, sí, es un tema recurrente el de las calles, nada, entendemos que es un tema complejo, que son muchas cuadras de ripio, no vamos a desconocer esta situación, pero bueno, por eso marcamos su momento, y lo marcamos ahora, incluso ahora con el tema de la compra de la geomembrana, el uso y el destino y las prioridades que se le dan a los recursos municipales, escasos, y por eso los contrastamos siempre por caricaturesco, unos 18 millones de los foquitos, que no lo decíamos porque no nos gustaran las luces, porque no nos gustaran la Navidad, si uno que lo decíamos, por estas situaciones, o sea, llega el invierno y a la falta de trabajo, a la falta de leña, tenés situaciones como el arroyo que desborda, o las calles que están detonadas, nada, me imagino que cualquier vecino que pase por muchas de nuestras calles, si le das a elegir entre foquito del uso en ripiado o adoquinado en esas calles, va a poner la prioridad en otro lado. Sí, a ver, hay muchos vecinos por la situación crítica, yo creo que la emergencia climática lo que hace es un detonante, es un poner en cualquiera que camine el centro, que camine la ciudad, te das cuenta que esto está ahí, en verano el peligro de que haya una desgracia con los bosques y las casas que hay cerca del bosque, tanto lo que es Villa Yelén, Villa Hípica, como allá arriba, estación Bellavista Cañadón, en invierno la caída de piedras o de clastos por el lado del arroyo, o sea, esas situaciones, yo creo que lo que pasó con la lluvia de caída fue ponerlo sobre el tapete, pero bueno, esta situación se hubiera podido prevenir, que era lo que tratábamos de remarcar y lo que tratábamos de remarcar si vos hubieras accionado antes de la lluvia, ¿no? No, nosotros siempre se la... el intendente nos pide que colaboremos con su gestión, lo cual ha sido el espíritu de este bloque desde el principio, lo que no significa ser parte de su gestión o de su no gestión, así que siempre se la dirigimos al Ejecutivo Municipal y que sea él el que disponga qué secretaría o qué parte de su gabinete tiene que hacerse cargo y brindar la solución a los vecinos. Calculo que en este caso irá a Obras Públicas y Desarrollo Social. A ver, hay una solución de fondo que en ocho años de gestión no lo vimos, que es justamente gestionar, ¿no? Es que él es una ciudad con disponibilidad de recursos naturales, no es una ciudad que esté aislada o carente de esto. Supongamos los muros de contención, incluso en esto de colaborar con su gestión, le entregamos a Torres, cuando lo invitamos a participar de una reunión en el Consejo Deliberante por el tema de los muros de contención, le entregamos trabajos científicos que hay realizado por universidades, facultades de ingeniería en otras partes del mundo, respecto a la construcción de muros de contención con materiales alternativos, no solamente el gavión, que es caro. De todas maneras, por las cantidades que él indicaba, estábamos hablando de 40 millones de pesos, valor mayo-abril de este año, con el que ahora sean 50, el Intendente dispone de 130 millones de pesos en el Banco de Tierra, que podría haberse utilizado tranquilamente durante sus ocho años de gestión para ya no tener este problema. Creo que el tema de calles es una cuestión donde se abandonó algo que venía funcionando bien, obviamente que había que mejorarlo, que era el FIDE, el Fondo de Infraestructura Vial de la época del Rafa. Las consecuencias las estamos viendo hoy. Mercantilizar, que fue lo que hizo sacar de la órbita estatal y pasárselo a las empresas privadas, la construcción de calles hace no solo que se haya bajado la cantidad de calles afaltadas, sino que no tenés continuidad, lo podés observar cuando andan a la izquierda, bueno, ustedes andan todo el día, tenés una callecita acá, otra callecita allá, eso también hace a la trama urbana. La solución es gestión, lo planteábamos cuando discutíamos el presupuesto, no observamos en todo el presupuesto gestiones de fondo ante Nación, ante provincia. La excusa de don Garato fue de que Nación y provincia no lo quieren, le pedimos algún documento, algún expediente, algo que hablara de esas gestiones. Creo que incluso Valeria llega a hacer un pedido de informe cuando coincidían sus viajes a Rawson con los cierres de campaña o cierre de lista, y hasta ahora no tenemos respuesta.